¿Qué se siente haber conseguido esto en un año tan importante? Bueno, primero, hermano, gracias por las palabras. Muy agradecido con Dios y con mi Virgen, como siempre digo, justo antes de que me presente, que lloraba de emoción, porque lo que estoy viviendo para mí es un sueño, ¿no? O sea, hasta ahora no lo aterrizo. Ha pasado ya casi una semana, y es algo que aún no lo asimilo, no lo comprendo. Pero lo único que te puedo decir es que me desborra la policía. Ahora, Aldo, ¿qué tal? Bienvenido a Gol Perú. Gracias por estar acá un rato. Hablabas un poco de tu llanto de emoción antes de salir. Sí. Y pocas veces en el Monumental hemos escuchado a la gente gritar el capitán, el capitán. Alguna vez cuando mencionaron a Héctor Chumpitaz, los hechos también, lo mencionaban como el capitán. Hoy la gente corrió, no tu apellido, hoy la gente corrió el capitán, el capitán. Todo eso es tan complicado de poder asumirlo ahora que eres de una u otra manera ya un referente, digamos, de la U. Sí, te soy sincero, es algo, como te digo, indescriptible. Es algo que, como te digo, aún no lo puedo creer porque, como se dio todo, tuve muchas veces en el club. Lamentablemente los primeros no fueron buenos. La verdad que la sufrí un montón. Pero bueno, yo siempre digo, ¿no? El que se esfuerce, que lucha, el que tiene fe, lo da las cosas. Y es lo que yo siento. Es como yo vivo mi vida siempre. Y mira, justo como hablaba con mi padre antes de entrar, él me dijo, algún día te imaginabas todo esto. Y le dije, no, nunca la verdad. Y mi hijo, yo tampoco. Solamente soy un agradecido. Soy una persona muy feliz. Y hoy día soy el hincha más feliz de todos.